¡En 5 minutos al aire! ¡Se imaginan! ¡Nosotras en el Miss Venezuela 2005! ¡Ay, sí! ¡A la altura de los grandes artistas del mundo! En tu caso, a la altura de Pulgarcito, porque eres bien chiquita. ¿En serio tú crees que elijan a una de nosotras? Es como dice la canción. En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría ganar. ¡Tranquilo Andrés! ¡No es para tanto! ¡No tienes que ponerte tan nervioso! ¡Solo te están viendo 14.000 personas en vivo! ¡Y 20 millones por televisión! ¡Y eso sin contar las que nos van a ver en el mundo entero! ¿Qué? ¡Dijiste en el mundo entero! ¡El jurado está fino! ¡Mundial! ¡Grandes estrellas de Benevisión! ¡Ah! ¡Y para rematar van a conocer a Maite en persona! ¡Qué glas! ¡El jurado! ¡Estrellas! ¡Maite! ¡Tres minutos y al aire! ¡Esto me recuerda a las cuentas regresivas de los cohetes cuando yo trabajaba en la NASA! ¡Dos minutos y al aire! ¡Dos minutos, muchacha! ¡Apúrense! ¡Dos minutos! ¡Y ahora, ¿qué hacemos? ¡A correr! ¿Cómo que a correr? ¡Sí! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Estrellas! ¡Las más bellas! ¡Las podemos conocer! ¡Y nos vamos a jodear! ¡Vamos listos! ¡Vamos lindas! ¡Vamos bellas! ¡Vamos listos! ¡Lindas, bellas! ¡Nos tenemos que apurar! ¡Vamos lindas, lindas, bellas! ¡Vamos pronto! ¡Los estrellas no encuentran! ¡Vamos listos, lindos! ¡Ellos vamos pronto! ¡Que el sertane va a empezar! ¡Va a empezar! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Lindas! ¡Y las mises! ¡Los podemos admirar! ¡Y nos vamos a cantar! ¡Vamos listos! ¡Vamos bellas! ¡Vamos pronto! ¡Vamos lindas! ¡Vamos todos! ¡Nos tenemos que apurar! ¡Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Las más bellas! ¡Puede ser la gran estrella! ¡Al ganar! ¡Al ganar! ¡Al ganar! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos todos! ¡Vamos pronto! ¡Y corriendo al escenario! ¡Porque el tiempo va pasando! ¡Y queremos que triunfar! ¡Vamos al aire! ¡Au! ¡Au! Comenzó la emoción Esta noche será la mejor Soy feliz por cantar Sé que hoy brillarán las estrellas Es por ti realidad Lo que solo es un sueño es bellar Sé historial mi ilusión Porque hoy brillarán las estrellas Tanta gente puedo ver desde aquí Y por ello voy a expresar lo que siento Soy feliz al cantar Sé que nunca podré olvidar Que vivir con pasión Que esta gran ilusión Porque en beneficio va a comenzar Esta noche de mis Venezuela Que hoy brillarán En una noche tan linda como esta Cualquiera de nosotras podría triunfar Sé coronada Mi Venezuela Y una noche tan linda como esta El certamen tan bello y un presente Las muchachas son todas hermosas aquí Cualquiera de ellas Cualquiera de ellas podría triunfar Y por fin su sueño realizar En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta En una noche tan linda como esta Es una noche tan linda como esta La noche tan linda como esta Es una gran sensación, ser artista y dar lo mejor Al cantar, al reír, porque hoy brillarán las estrellas Ya podrán adquirir a las mises que concursarán Elegancia sin fin, porque hoy ganará la más bella Lo que siento, no lo puedo contar Sonriendo, quiero vivir el momento Soy feliz al cantar, ser que nunca podré olvidar Que vivir con pasión es una gran ilusión Porque en Venevisión disfrutarán Que la noche del Miss Venezuela Que hoy brillarán En esta noche llena de espetón Yo estoy que podría volar Con la emoción del certamen aquí Esperando, anhelando y pensando en ganar Es una noche tan linda como esta Cualquiera de nosotras podría triunfar Ser coronada, mi Venezuela Y por fin sus sueños realizar Es una noche tan linda como esta Es vivir la emoción que palpita en el corazón Es bailar, es sentir maravillas sin fin Es siempre darles todo lo mejor Porque hoy brillarán las estrellas En un gran show Hoy brillarán las estrellas Y están aquí Hoy brillarán las estrellas En Venevisión En una noche tan linda como esta Hoy brillarán las estrellas 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 Hoy brillarán las estrellas